Get ready with me para ir al... No, mentira. Acompáñenme a ir al mercado. Este es el outfit que hemos escogido para ir de compras bien cómodas. Tienes que ir lo más cómida posi... cómoda posible. Ay, en comida no me voy a pienso. Para ir al mercado tenemos que ir 6 de la mañana y eso, a veces 5 vamos cuando todavía es oscuro y hace frío. Nos ponemos la chompa, pero esta vez el clima estaba medio raro. Ya estaba aclarándose y el sol ya estaba saliendo, así que nos sacamos porque nos iba a hacer calor. Esa es la parte más importante para ir al mercado. Tienes que alistar todas las bolsas y los aguayos porque vamos a traer muchas cosas. Nosotros en total llevamos 3 aguayos. 2 para cargar las frutas y 1 para cargar las verduras. Ahorita alistamos 2 aguayos porque el peso disminuye. En cambio en la mano si cargas te pesa más. En la espalda no pesa tanto. Alistamos otra bolsa y ponemos todo a la bolsa de bolsas. ¡Y nos vamos! Bueno, nosotros vamos casi todos. Así nos ayudamos a cargar el peso de las frutas. Lo ventajoso de venir aquí al mercado grande es que todo puedes comprar por mayor y te sale un poco más barato. Y lo mejor de todo son las caseras. Ay no, yo no me imagino cómo sería el mundo sin las caseras. Yo sé que muchos en otros países compran en supermercados y así, pero yo no me imagino una vida sin las caseras. Las caseras siempre te dicen, toma, alza, estar probando sin miedo. Toma, te voy a llapar mamitas. Te hablan mejor que tu ex o que tu novio. No, mentira. Yo cuando necesito amor vengo aquí al mercado y ahí me dan mucho amor mis caseras. Y aquí hacemos una parada para comprar chisguete. Porque estamos en época de carnaval. Después de esa parada seguimos con las compras y aquí estamos comprando naranja, plátano de freír y otras cosas más que faltan para la casa. Después de comprar la mayoría de las cosas que nos faltaban, nos buscamos un lugar para poder picharnos todo. Como les digo, el pie en la espalda pesa menos, el peso es menos, pero en tu mano, tu mano te hace doler. Así que nos pichamos. Me gusta ir al mercado porque pues antes yo no podía comprar así como ahora compro por mayor fruta. Antes me compraba dos bolivianitos, un bolivianito, así. Y como donde nosotros vivimos, donde nosotros nos hemos criado, no produce fruta. Entonces, a mí siempre me ha gustado la fruta. En estas épocas no más produce pera, así que nos llevamos una caja para llevar al campo más. Yo llevo todo esto y ahí están mis hermanos cargando sus respectivos hippies. Cada quien con hippies. Aquí cuñan los autos con papaya, miren nomás. Y pues no les he grabado cuando hemos llegado a casa con todas las cosas, pero esto es después de tres días. Miren, casi ya no hay nada de fruta. Alguien se lo come muy rápido aquí la fruta y no les voy a decir quién soy yo. No mentira. Y de comprar las verduras se encarga mi mamá porque ella sabe, antes vendía verduras. Después de tres días, miren, cuatro peras han quedado de una caja. Y de dos cuartillas de uva solo ha quedado esto. Esta uva, por ejemplo, son uvas pequeñitas, pero son dulcecitas y sin químicos. Son personas que traen desde sus comunidades alejadas y llevan al mercado grande y ahí tú puedes comprarles. En otro video les voy a mostrar cómo ordenamos todas las cosas porque hoy me olvidé y esto producimos nosotros, así que no compramos choclo ni abapu.